Bueno, hasta el momento ha sido imposible, Javier. Hemos estado en conversaciones, inclusive con el subjefe, el licenciado Danilo, porque la licenciada Garmendia, pues, de todo es sabido que ha estado enferma, salió positiva con COVID. Ya, si Dios quiere, ya va a volver y posiblemente se logre algo. Nosotros estábamos pensando en la posibilidad de que se pusieran de acuerdo los políticos influyentes de nuestro municipio y ver de qué manera, ante la licenciada Garmendia o la jefatura del registro, la posibilidad de capacitar dos jóvenes, dos o tres jóvenes, para que puedan ir a hacer trabajo en el registro. Nosotros nos hemos ofrecido, ante esta situación, de poderles dar capacitación, asesorarlos en cualquier momento que tengan una duda, aunque eso ahora ya casi no es tanto como antes, porque ya prácticamente se dependía de la antigüedad de los empleados, de los conocimientos, ahora es sumamente fácil. Solo se mete a la página del registro, ahí va a encontrar respuesta a todas las preguntas que puede tener un ciudadano, a todas las incógnitas que pueden tener estos compañeros jóvenes como empleados del registro, mientras se llega al mes de diciembre, que si Dios lo permite ya va a haber la vacuna, pero hasta el momento ha sido imposible, Javier, ha sido imposible. Todos sabemos que los siete empleados, unos por enfermedad y otros por ser mayores de 60 años, que se nos pueda autorizar ir a trabajar al registro. Así es, Javier, si usted se le extravía la identidad, porque esta identidad caduca hasta en el mes de marzo, el próximo año, entonces por mientras puede ir a hacer trámite, ya sea de primera vez o de reposición de la actual cédula que está en vigencia, lo puede hacer en Zabá, en Arenal, en Tocoa, en Ceiba, y lo único que tiene que ir a reclamar su identidad en el registro donde lo haga. Lo mismo la inscripción de defunciones, en esas hay tres oportunidades, que la inscripción de la defunción se puede hacer donde estaba inscrito, donde fue inscrito el fallecido, donde falleció, que puede ser un lugar diferente para poder hacer la inscripción de la defunción. En lo que es la inscripción de nacimiento, de igual manera usted puede hacerla en Zabá, en Arenal, porque esto lo único que le va a exigir el registrador civil municipal es la constancia de nacimiento o a defecto dos testigos, pues que se den cuenta en caso de que haya sido un parto en la casa con asistencia de alguna enfermera, algún médico o de alguna partera. Pero en ese aspecto, pues esas son las salidas que hay por mientras respecto al trámite de la identidad de las defunciones que está solo en esos tres lugares, no es en cualquier registro. Sí, nosotros hemos sabido que las instituciones, digamos, si la ENE, si el seguro, si cualquier institución falleciera, algunos de sus empleados, ellos perfectamente con la copia de la identidad, el registro está atendiendo la inscripción de estas defunciones. Ha faltado dos, están sucediendo dos fenómenos que implican que estas instituciones no lo están haciendo. una porque falta de interés de los que dirigen estas instituciones y la otra es la falta de suficiente publicación en la plataforma que existe en la página del registro, en donde ya se puede eso. Se estaba utilizando el sistema anteriormente de tener un empleado en los hospitales, había un empleado en la morgue, en la morgue más importante, la de Tegucigalp y San Pedro Sula, para que desde allí se estuviera dando la defunción de las personas que habían fallecido. Renan Vázquez, en la exposición de Imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!